Del campus de Google, la historia muy graciosa me da Pero eso que hoy tenemos un plan con españoles 3 millones de dólares Se está comiendo una rata, ¿no? Mirad allí qué casa Voy a enseñar lo que hemos comprado Compraré una casa tipo esta Vienen barcos, aparcan aquí Iba a decir en el agua, pero es que es literal Se gastaron en arreglarla Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, día 9 de febrero Y son ahora mismo las 9 y media de la mañana Hemos ido ahora en teoría, o sea, acabamos de salir de clase Y no sabía que ese era el típico día Es que la clase era a las 8 y media Y he salido de la cama a las 8 y cuarto Y me desperté a las 7 y media, que me puse un despertador En plan, me levanto tranquila, me he visto, no sé qué Pero anoche me acosté como cerca a las 2 de la mañana Terminando la miniatura Y ya me lo dejé subido y todo Porque queda media hora para la hora que yo lo subo El caso, nada, no me lío Siempre me lío explicando lo que hice la noche anterior Hoy ha sido uno de esos días que he pensado Cuando muchas me escribían, en plan De cómo no te pereza mantener la rutina el fin de semana Y no sé qué Hoy ha sido eso, me he levantado Hemos venido corriendo al estudio Y ahora le decía a Pau Qué alegría que nos hemos levantado Hemos venido y a las 9 de la mañana Tenemos la clase hecha ¿Te sientes bien? ¿Has comenzado el domingo bien? Por la mañana, el deporte Sí, la verdad es que se está comiendo una rata, ¿no? Sí Qué asco por el chico Un cuervo O sea, los dos animales más monos del mundo El caso es que nada Vamos a casa, nos vamos a duchar Nos vamos a tomar un cafelito Y ahora os contamos el plan Porque hoy tenemos plan Con españoles ¿Eso lo contó yo en el vlog Que conocimos a esos españoles o no? No lo sé No sé Pero Ángel, si estás viendo esto Es gracias a ti Luego cuento la historia Vamos a dar un paseo Vamos a bajar a Gigi Antes de ducharnos Que mira cómo está ahora de hiperactiva Hemos decidido salir a pasear allí Y antes de ducharnos Y de tomarnos el café y todo Porque hemos subido Y estaba loca O sea, bueno Supongo que a vuestros perros Sobre todo si son cachorros También les pasará Que cuando te ven Se vean De la ilusión Y estaba eufórica Y ha sido como Pues la cogemos Y nos la bajamos Hace frío Pero hace menos que esta mañana ¿Verdad? Hoy supuestamente va a salir el sol Está todavía el cielo un poco gris Esta mañana no se veía No he grabado Porque eso No he levantado con la hora Pega el culo Pero por el balcón No se veían los edificios De la niebla que había Pues por fin Ya estamos vestidos Nos hemos duchado Yo me he puesto mis paqueros Estos que no me los quito Las zapatillas que me regaló Pau Y el jersey este Que me compré En las rebajas Que me encanta No me parece muy caliente La verdad Me he puesto una manga larga debajo Y no sé que abrigo Me voy a poner con tanto avalorio Esto Pero bueno Así estamos Y aquí estamos Esto está aquí fuera Porque me compré una Nike Y esto es maquillaje antiguo Y ayer le abrí a Cristina Por si quería llevarse Ahí está Pau tomándose su café Y aquí está el mío ¿Y dónde está Gigi? Y Ginny Hola Hola preciosa Y también nos ha dado tiempo A poner en la babajilla Hemos quedado a la noche y media Con unos españoles Que conocimos hace dos semanas Porque esta la historia es muy graciosa Me da como mucha ternura Porque el padre de él O sea, son un matrimonio de españoles Así también jovencillos como nosotros El padre de él veía el canal O ve el canal o algo así Entonces le dijo que nos escribiese Y nos puso como en contacto La chica me escribió por Instagram Y nada, hablamos por Instagram Quedamos una noche a cenar Hace dos semanas, ¿no? Ya Sí, el fin de semana De antes de la Super Bowl Y nada, super majo No sé qué Ellos viven en Bellevue En la ciudad esta Que os digo que hay Enfrente de Seattle Y hoy vamos a ir a otra ciudad Que se llama Kirkland Que por lo visto Hay como un mini campus De Google Y hay un restaurante Con vistas a un lago Totalmente han montado ellos el plan Nos dijeron que era muy guay Y nos hemos apuntado Así que nada Eso Es de más super monos Vienen incluso a recogernos Que nosotros le dijimos En plan De vamos a hacer el Bellevue en V Y luego allí pues nos juntamos Y ellos No, no Que nos recogemos Que no pasa nada Super monos Así que eso Súper contentos Y Ángel Te agradezco infinito Que nos hayas puesto En contacto Que le hayas dicho Eso Pues que existimos Porque Nos encanta estar con españoles ¿Verdad? Si la verdad es que se agradezco Y a mi estar tan lejos de casa Se agradezco ¿Verdad? Y luego es españoles Con la misma situación ¿Sabes? Bueno yo llevo menos tiempo Viviendo aquí Pero al final Pues eso Conversaciones de visado De historias de estas De estar lejos Es como Nos entendemos mucho Y Y no sé Muy guay Pero eso Que hoy tenemos un plan Con españoles Y teníamos muchísimas ganas De que llegase este día Mirad que vistas Para comer Que ya no hay en el fondo Es Seattle Acabamos de salir del restaurante Estamos por aquí Dando un paseo Justo pues Iba a decir en el agua Pero es que literal Estamos en la pasarela Esta que no sé Como se llama Nada Ahora vamos a ir Al pueblecito De Kirkland Todas las ciudades O todos los pueblecillos Tienen como un centro Y luego como Un casa ¿No? A los alrededores Entonces el plan es ir Al centro del pueblo este Que dicen que es como muy bonito E ir a un campus de Google No tengo muy claro el plan Porque ya te digo Lo han organizado ellos Y nos lo han dicho así por encima Así que Eso y nada Vamos a estar comiendo Súper rico Yo me he comido una tortilla Que llevaba por dentro Pimientos, champiñones Como verduras También patatas Estaba muy rico Pausa he comido los huevos benedictinos La comida estaba rica Pero sobre todo Del sitio en las vistas Voy a dejar por aquí Algún nombre Del restaurante Por si estáis cerca de Kirkland Que vengáis Porque la verdad es que En un día como hoy Está muy guay comer Con estas vistas Voy a volver para allá Hablar con esta gente Que me ha alejado Porque me da un poquillo De vergüenza grabar Delante de ellos Y me ha hecho una tontería Pero no sé Cuando estoy con gente nueva Siempre me cuesta mucho Coger la cámara Y digo Si no cojo la cámara ahora Se me va a pasar el día No voy a hablar Así que me voy a quedar sin blog Y nada Esto Ahora nos vemos Mira ese es el restaurante Donde hemos estado Que está justo Delante del agua Mira estas casas Que pasadas En un día como hoy Increíble Dicen que aquí En el verano Vienen barcos Aparcan aquí Y vienen aquí a comer Estamos en un sitio Que tiene todo eso De sabores de helado Y luego una parte Con toppings En plan allí al final Para echarte toppings Y salsa Muy fuerte Te voy a enseñar Y por lo visto Es que tú coges un cartón Néstor Te echas lo que quieres De toppings Y de salsa De helado La cantidad que tú quieras Te lo ponen al peso Y según lo que pese Pues eso te cobran Mira tienen aquí Salsa De nubes De risis Que es chocolate Con crema de cacahuete Aquí chocolate Con caramelos Chocolate con leche Y luego aquí Un montón de toppings Para echarle al helado Mira aquí tienen De cheesecake De chocolate Chocolate El eggnoss Que os enseñé en navidad Piña Sandía Caramelo Por me voy yendo para allá Haciendo la gente Por aquí así Mira aquí tienen Eso no sé qué Es una cookie No sé qué Tarta de chocolate O todo esto Y luego esa es la parte De ahí que digo De topping ¿Se puede probar? Has dicho Mientras pagues Dicen que sí Vaya Tienes que tú Sí, el de cheesecake Yo Yo No sé Soy Yo 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 No, 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 no. No, 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 no. Acabamos de salir ahora del campus de Google. Nada, lo abrieron en 2004. Es el tercero de ingeniería más grande de todo Google. Y es el primero que pusieron en la zona como de Seattle y así. Ahora tienen también oficinas en downtown, pero no tienen esto tan grande. La zona esta que vais a ver es como recreativa, que hay para jugar al volei, hay para jugar al baloncesto, hay para los niños. Y hay también como un tren que no sé bien qué hace ese tren ahí. Supongo que será porque antiguamente pasaban por aquí unas vías. Pero esto lo estoy diciendo, me lo estoy inventando. Pues en esta zona se gastaron en arreglarla 3 millones de dólares. Alrededor del campus, que es inmenso, súper grande. Bueno, eso he dicho que era el tercero más grande de ingeniería de todo la empresa de Google. Hay un montón de casas, están haciendo como obras nuevas, no sé. Hemos leído también que es como súper importante o que hace una labor buena. A la zona de Kirkland, que es el pueblo, ciudad, no sé bien lo que es, en el que está el campus. Supongo que da trabajo y así, no solo a los ingenieros, sino también a la gente que trabaje ahí. Pues limpiando en los restaurantes, en las cafeterías, lo que sea. Y otra cosa es que se puede entrar perfectamente. O sea, nosotros hemos entrado, supongo que a los edificios no, a los edificios necesitarán llaves. Pero para estar por el campus puedes estar perfectamente. No sé si puedes jugar o no puedes jugar, qué clase de control hay ahí. Pero vamos, que lo que quiero decir es que entrar y pasear y visitarlos, puedes hacerlo perfectamente. Y esto me ha recordado mucho cuando nosotros fuimos la primera vez, de los primeros vídeos del canal además, porque fue ahí cuando abrí el canal a California, que fuimos a otro campus de Google, que estaba en Silicon Valley y estuvimos ahí andando con unas bicis. Y luego fuimos al de Apple y también fuimos al de... no me acuerdo. Fuimos a Google, Apple y Facebook. Y el de Facebook creo que estaba como súper cerrado, súper hermético, que no se podía entrar. Y ahora estamos dando un paseo por aquí, es como súper residencial, un montón de casas preciosas de estas típicas americanas ideales. Y nada, os las voy a grabar y os las voy a enseñar. Mirad, esta casa fue construida en 1914 y mirad esta de aquí, qué bonita. Esta me encanta, toda llena de ventana y mirad, ahí enfrente justo tienen el agua. Mirad esta qué terrazón y bueno, por aquí hay un paseíto que pone ahí comunidad privada y todo lleno de casas grandes, pero ahí ya no se puede entrar, aunque te parezca a ti que sí. Mirad qué pasada de sitio, nos recuerda al lago Tajoé, donde estuvimos en verano. Hemos pasado caminando por el centro del pueblo, por un parquecito todo como súper bonito y ahora estamos en una calle llena de casas y todas estas casas están en primera línea, brutal. Ahí hemos estado desde la acera, porque es ilegal meterte ni siquiera ahí en eso que veis de cuadradito. Ya es propiedad privada, entonces no te pueden meter. Pero desde aquí de la calle, aquí tenían cristal y por la otra parte también tenían cristal. Entonces por esta ventana hemos visto las vistas que tienen desde la ventana que da al agua. Brutal. No sé yo, dejadme en los comentarios vosotros si os compraréis una casa tipo esta en una ciudad en la que llueve tanto, porque es verdad que hoy es un escándalo, está el agua brillante del sol, el cielo azul, súper bonito. Pero yo creo que no sé si sería tan bonito ver llover todos los días. Es que mirad, por ejemplo, esta que está en obra. Esto ahí ya es el agua, es que está justo ahí. Mirad eso ahí con el piano y aquella mesa de comedor que justo está, se ve el agua por la otra ventana. No sé si se aprecia en la cámara, pero nosotros desde aquí estamos flipando. Mirad, es muy típico, por lo visto en este pueblo, al lado de nuestra casa habían puesto uno, al lado de un colegio, estas banderitas justo al lado del paso de peatones y tú la coges y vas moviéndola mientras cruzas y luego la dejas allí para que te vean. Hemos venido ya hacia donde venía yo, a Bellevue, donde fuimos al restaurante español en Navidad y mirad qué parque más chulo. Es pequeñito, es solamente lo que hay aquí abajo. Ahora lo grabo bien porque justo estoy como con el sol ahí enfrente y no se ve, pero precioso. O sea, todo esto está como lleno de casas para allá y luego ahí enfrente las típicas casas en el lago. Todo súper bonito, o sea, es que no os lo voy a explicar y os lo voy a enseñar. Me encanta, estábamos aparcando y le he dicho, ¿en serio? Es que es de película, precioso, mirad. Esto de aquí es el parque y mirad allí qué casas. Supongo que por detrás de aquí también habrá y allí el atardecer. O sea, es que me parece brutal, súper bonito. Son ahora mismo las cuatro y pico de la tarde. ¿Vosotros os pensáis que vais solos? Ya, esta es la vista del parque, que es como muy pequeñito, es como una playa. Y en esta plataforma dicen que en verano se sube la gente, se baña, se tira, tipo la playa salobreña. Pues igual, pero en este parquecito. Ya estamos de vuelta en Seattle, que justo nos han dejado a Adri y Leti. Hemos llegado a casa a coger a Gigi y nos habíamos sentado en el sofá y vamos a poner una serie porque estamos bastante cansados. ¿Cuántos hemos andado hoy? Estabais diciendo, Pau, que Leti ha dicho que habíamos andado 10. Pero igual, Leti ha contado 15 por lo de esta clase, ¿no? Hemos andado un montón y veníamos en el coche todos en plan diciendo eso, que estábamos cansados. Hemos llegado a casa y nos dice, venga, ponemos una serie. Y ha dicho, Pau, yo tengo hambre. Y yo como que tengo hambre, pero le digo, yo creo que si ahí vemos una peli o una serie, me como palomitas. Dice, yo me voy a hacer una pizza. Total, que ha mirado y no había para hacer pizza. Y yo he mirado y no teníamos palomitas. Y ha sido en plan de, venga, vamos a Holpun y así que aprovechamos y paseamos a Gigi. Y ha sido como la excusa de... Todo es culpa de Gigi, ¿eh? Realmente yo ni quiero pizza ni Raquel quiere palomitas. Es Gigi. Sí, sí, hemos estado un rato en plan de, bueno, no vamos, no vamos. Y luego en plan de, bueno, ya que bajamos Gigi. Bueno, ya que bajamos, vamos. Total, que estamos yendo a Holpun. Y ya está eso, volveremos a casa. Y estaremos en plan tranquilito. Porque yo estoy súper cansada. Pau eso, Pau ha estado esta semana on call. Que qué suerte que hoy no te han desbloqueado el viaje. De estar de guardia. De guardia, sí. Lo he dicho ya, lo he explicado alguna vez ya, sí. De hecho venía con su mochila, con los ordenadores ahí y todo. Ha estado durmiendo poco porque lo han llamado en mitad de la noche algunas noches. Y bueno. El caso es que eso, que nada, que estamos cansaditos. Así que el plan va a ser tranquilito. Relajarse ya para mañana empezar la semana. Acabamos de llegar a casa, voy a enseñar lo que hemos comprado. Esta va a ser mi cena. Ha sido como un súper treat. Nunca la compro porque la más cara y la más buena. Mirad, es rosa. Y es porque dicen que si dejas el agua de coco sola, y nosotros lo hacemos, los niveles de antioxidantes varían. Y esto puede afectar al color y naturalmente se vuelve rosa. Esto es un proceso natural y nosotros lo acogemos. Bueno, no sé, está súper buena, es orgánica y parece una subnormalidad. Pero los que bebáis agua de coco sabréis que diferentes marcas tienen diferentes sabores. No es que todas sepan igual. Y esta es una de mis favoritas. O sea, esta es mi favorita, 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 pero no es la que siempre bebo. Pero bueno, hoy pues me la he cogido. Y también me he cogido palomitas. Yogur de anacardo, que es el que siempre compramos. Estos dos champiñones. Espárragos verdes. Mix de base de pizza. Poco cogido parmesano. Estos son como los risis, versión sana. Y me he cogido dos paquetes porque estaban en oferta a comprar dos por uno o algo así. Luego he cogido plátanos también para la semana, que solo nos quedaba uno. Esto lo enseñé el otro día por Instagram. Y ya está, eso es todo lo que hemos cogido. No sé si se oye, pero Pau ya está en la ducha. Y yo voy por fin a quitarme la ropa, a poner mi pijama, a desmaquillarme. Que me encanta este momento del día, después de todo el día en la calle. Eso. Ducharme, desmaquillarme. Y nada más, supongo que ahora un poco cuando salga se hará la pizza y yo ya me prepararé las palomitas. Y mi agua de coco, que miras por donde la llevo ya, porque está viviendo por el camino. Es que mirad, os voy a enseñar en un vaso. Qué color más chulo tiene. O sea, obviamente no la compro por el color. Es súper buena, me recuerda el vino rosé, pero todavía más esto. Mira, pasa Valentín, viene, viene al pelo. Ya tengo la rutina de noche hecha. Voy a poner el pijama, Pau ya está haciendo la pizza. Y nada, estoy en un momento de relajación. Tenía Pau música, pues algo que pasa, la he quitado porque estoy grabando y si no luego salta lo del copyright, pero estoy tan agustico, en la bata, calientica. Estoy en la gloria, en plan, no quiero que llegue mañana. Mirad qué monada, esto no ha sido posta, pero me ha quedado el bol rosa a conjunto con el agua rosa. Yo ya estoy aquí lista en el sofá esperando a Pau, que no sabemos si vamos a ver serie o peli. Estábamos viendo Vivir sin Permiso, pero creo que nos quedan pocos capítulos y no queremos en plan empezar como el último y ya quedarnos sin serie para seguir viendo un rato más porque todavía es pronto. Así que, ah, bueno, iba a hacer un vídeo sobre las series que me gustan, porque muchas me habéis preguntado, porque hace tiempo puse serie en Instagram y muchas me habéis preguntado en plan cuáles son las series que me gustan, qué series que estoy viendo y habéis pensado hacer un vídeo, pues de eso, en plan de mis series favoritas de ahora y de todos los tiempos. Déjame en los comentarios si os interesa. Y así me pongo esta semana y os lo grabo. Ya son las 10 de la noche y mirad el ojito de Gigi. No se ve, pero Pau le está poniendo antibiótico porque se le está volviendo a cerrar. Y estuvimos hace nada, hace como cuánto, hace dos semanas, ¿no? En el oftalmólogo y dijo que estaba súper bien, que obviamente esto podía volver a pasar porque eso es algo con lo que ya ha nacido, pero que se lo tenía súper bien, tío, pues basta que vayamos. Lleva un montón sin ponerse, sin cerrársele tanto. Pues basta que vayamos, el ojo podrío. Mira qué cosita. Y nada, voy a cerrar el vídeo ya porque son las 10 y cuarto y ya nos vamos a la cama. Espero que os haya gustado este día con nosotros. Ya sabéis que me deis un like, que suscribáis al canal, por favor, que siempre lo digo, pero que para mí significa un montón. Y nada más, que yo mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.